Pedimos al ciudadano que se comporte de una manera ambientalmente agradable y sostenible y sin embargo nos damos cuenta que muchas veces el problema es que quiere realizar sus comportamientos deseables pero no puede. Las dinámicas de la ciudad ayudan o dificultan este comportamiento. Hay que ser muy conscientes de cómo la estructura urbana es un facilitador, un dificultador de estas conductas deseables. Estudios que hemos podido realizar, hemos podido comprobar cómo cuando existe identidad y cohesión social es más fácil anclar o desarrollar comportamientos sostenibles. Si los valores de la sostenibilidad se caracterizan como valores de la comunidad con la que el ciudadano le gusta identificarse. Tenemos que trabajar para facilitar la aparición de una nueva identidad y una percepción de homogeneidad dentro de la diversidad. Probablemente el único elemento o uno de los principales que tenemos para generar esta nueva identidad es el espacio público.